El sábado 22 de agosto se realizará por primera vez en Palmares el Festival Farol. Se desarrollará en distintos puntos del cantón como el Parque de Palmares, Salón de Fiestas Cívicas y Redondel. La hora de inicio es a partir de las 9 de la mañana, en actividades en conjunto en el parque y kiosco. A partir de las 10 de la mañana será la inauguración del evento en el parque, donde pretenden agradecer al pueblo por el apoyo en esta actividad. Durante el día habrán conciertos en el Redondel con artistas de Occidente. Informativo 1 habló con César Honorio, quien es parte del equipo de producción del festival en Palmares, e indicó que esperan que la población de este cantón acoja la iniciativa y la haga propia, e indicó Esperamos que se fomente un espacio de convivencia, ya que es una plataforma para posicionar el arte y generar alianzas con el pueblo. Por su parte, en la actividad se desarrollarán espacios socioeducativos encaminados a generar habilidades y tratar temas como la soberanía alimentaria, medicina natural, agricultura orgánica y demás. Las actividades terminarán a las 10 de la noche, pero si usted no puede asistir el sábado y le queda más cómodo el domingo, ésta se llevará a cabo el 23 de agosto en el Play Park, así como en el Salón Parroquial de Sarcero a las 10 de la mañana hasta las 9 y 30 de la noche, con actividades como expofotos, cuentacuentos, conversatorios, grupos musicales, tierra de poetas, un monólogo de stand-up comedy, talleres para niños, jóvenes y adultos, entre otras actividades. Recordemos que el Festival Farol nació para fortalecer la cultura en Occidente, con espacios creados por jóvenes para generar un encuentro cultural entre personas de todas las edades. Este festival es un proyecto que está gestionado en conjunto con el Ministerio de Cultura y Juventud. Para más información usted puede ingresar a Facebook en Farol 2015 y aparecerá la agenda de las actividades del fin de semana tanto en Palmares como en Sarcero.